los siete mejores supermercados del mundo. El número 7, Carrefour, un gigante mundial de la distribución con un amplio alcance y una variada oferta de productos en numerosos países. Número 6, Tesco, procedente del Reino Unido, con su enfoque minorista innovador y su compromiso con la calidad, ofrece una gran variedad de productos y servicios. Número 5, Aldi, con su enfoque único de venta al por menor con descuento, ofrece productos de alta calidad a precios asequibles y se ha ganado una clientela fiel en todo el mundo. Número 4, Walmart, como una de las mayores cadenas minoristas del mundo, ofrece una amplia gama de productos y atiende a una extensa base de clientes con su eficiente experiencia de compra integral. Número 3, LIDL. LIDL, cadena alemana de supermercados conocida por su rentabilidad y calidad, ofrece una experiencia de compra internacional caracterizada por la asequibilidad y los productos frescos. Número 2, Costco, conocida por su modelo de almacén basado en la afiliación, que ofrece compras al por mayor, precios competitivos y un compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente. Y el número 1 es, dime en los comentarios cuál es el número 1.